En esta lección aprendimos varias cosas importantes. Aprendimos cuál es la consecuencia final del pecado y descubrimos que es la muerte. Descubrimos también que el ser humano no es capaz de resolver su problema del pecado. También descubrimos que Dios resolvió el problema del pecado enviando a su Hijo. También aprendimos a través de Efesios capítulo 2, verso 8, que somos justificados y salvos por la fe en el sacrificio de Jesús. Ahora también aprendimos en esta lección que hay una condición para que podamos ser aceptados por Dios. Para que nuestros pecados puedan ser perdonados, necesitamos confesar y arrepentirnos de nuestros pecados. También vimos que a través de Jesús podemos tener libertad del pecado. Jesús dijo en San Juan capítulo 8, y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Ahora, lo más interesante de todo esto es que todo aquel que se arrepiente de sus pecados, pide perdón, confiesa su pecado, se acerca a Jesús, tiene salvación en Cristo. La buena noticia de esta lección es que cuando nos entregamos a Jesús, Él no solamente perdona nuestros pecados, sino que nos hace andar en santidad. Y ese es el gran desafío que tenemos el día de hoy. Al aprender esta lección nos damos cuenta de que nosotros tenemos una oportunidad delante de nosotros que no podemos perder. Y es la posibilidad de andar en Cristo Jesús, de caminar como Él caminó, de ser transformados como Él fue transformado. En Cristo Jesús tenemos esa posibilidad. Mis queridos, mis queridas, el llamado de Dios aquí es muy claro. El llamado de Dios aquí es a que podamos nosotros tener justamente la verdadera salvación. La salvación que solamente viene de Dios. Repito lo que ya dije, por nosotros mismos no podemos hacer nada. Necesitamos a alguien de afuera, a alguien externo que viniera para darnos ese poder y esa salvación. Y ese fue Cristo Jesús. Amén. Fue el Hijo de Dios que vino a entregar su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y esta es la vida eterna. La vida eterna es conocer a Dios, conocer a Jesús. Ahora te pregunto, ¿cuál va a ser tu decisión en este día? ¿Cuál va a ser tu decisión en este día? Aquí, en esta lección que acabamos de estudiar, la decisión es simple. Dice, después del estudio de hoy, deseo invitar a Jesús para que sea mi Salvador. De eso se trata. De eso se trata. Que Jesús sea tu Salvador, tu Redentor. La pregunta es, ¿aceptas? Basta de dar vueltas. Basta de dar vueltas en una religión fría, sin sentido. Basta de dar vueltas en soluciones humanas para problemas que no tienen solución. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Él te va a transformar. ¿Puedo orar por ti? ¿Aceptas a Jesús como tu Salvador personal y le entregas tu vida hoy? ¿Sí? Levanta la mano ahí. ¿Amén? ¿Amén? Vamos a orar. Padre, gracias por el tema de hoy. Te entregamos nuestras vidas. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lindos y lindas de Jesús. Que Dios me los bendiga. Y recuerden que estas lecciones las pueden compartir con sus amigos. Recuerden que pueden estudiar la Biblia con nosotros. Y que de esta manera muchas otras personas van a conocer más del amor de Jesús. De mi parte te mando un abrazo. Y nos reencontramos en la próxima lección para seguir estudiando la palabra de Dios. Un abrazo. Y nos reencontramos en la próxima lección para seguir estudiando la Biblia con 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 la Biblia.